Muy bienvenidos a un nuevo video de Persona 5 táctica continuada con la historia Estamos frente a Yoshiki, el enemigo de este segundo palacio Misión 33 requiere victoria de abrirte paso por la barricada Vamos a ver nuestra estrategia primero Tenemos a Win, Morgan y Ryuji Tenemos un nivel 43, nosotros tenemos un terciopelo Vamos a ver las personas que tenemos Y también vamos a ver si hacemos alguna arma combinada Buscar nueva arma Fusión personal Funcionada por resultado Ryuji Sacrificamos a Buf, a tropos Yo sé Vale, este sí Porque Zouto Chouten lo tiene justamente Ryuji No me gusta mucho el resultado No tiene suficiente nivel delador Ah, vale, el nivel 44 Uy, 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 uy Me ha ido Entonces, sí, claro Bueno, ya fusiona por fusionar, eh Pero no... en el toro rojo y le ponemos zona grande, zona mediana en la fray con la persona de yorosh sobre de la oma chicas vale En fin de año me dieron una zona reducida, hipnotizar los objetivos y Yonga. No vamos a seguir por aquí porque si no sabéis que se nos rompe el tema de las fusiones, y vamos a equipar personas, a ver, a lo que le demos el puesto, yo creo que lo podemos meter. Le pongo yo que iré a hipnosis. Organa, Ann, Ann, es que tiene que tener quemadura, tío. Ponemos el tot. Daño leo en una zona, es que tiene todopoderoso mejido, pero ese no es eléctrico. Haru tenía que tener este. Congelación. Makoto tiene el unicornio. Y Joker tiene desesperación. A ver. Bueno. Vamos a ver lo del arma, forjar arma. Es un arma de 35, pero hay armas ya... Un destrozo cruel. Que tengo que romper. Oliver. Oliver. Viento alrededor, jinete rojo. Viento alrededor. Bien. Todo el rato viene en el destorio. Eh... Luz desde feo. No me pide. Constantemente lo detengo. Equipado. Es decir, si uso esto, me quedo sin la... Persona. Que persona el equipo. Tendría mucho sentido, ¿no? Empezamos combate, va. Ahorita paso. Por la barrica. Me cago en menudo como barbe, que ese Yoshiki está escondido en lo más alto. Donde no podemos alcanzarlo. Ya. Ya. No haremos nada más o menos que nos acerquemos. Tiene que haber alguna manera. Escuchadme, chicos. Creo que esos de ahí son los sensores. Se activarán si os colocáis sobre los interruptores. Acercaos y probad. Tiene que darme el interruptor. Espera, espera. Hay enemigos aquí, tío. Solo hay uno abajo. Los regeos. Pero caer. Oatérpida. Estupendor. Estupendor. Oatérpida. Estupendor. Tiene que ir. Estupendor. 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 �reca. Estupendor. ¿alguien? Piel de arreo. Piel de arreo, ¿no? A ver qué hace. Engrima de amor. Hostia, explosivo. Piel de arreo. Vale. Es mi camino, ¿no? Vale. Era justo lo que pensaba. Parece que cuando se subió al que usamos, al otro bajó. Es posible que los acciones estén desconectados y se van al mismo tiempo. Docker, mucho ojo cuando vayas a pulsar un interruptor. Vale. Vamos a subir los tres aquí. Ya está. Aún seguís muy lejos de Yoshiki. A ver, parece que también tenéis un ascensor ahí mismo. Utilizadlo para llegar hasta él. Aprovechad la oportunidad y hacerle una visita. A ver, parece que ya está. No, 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 no. No, no, no. Vamos a subir. Vamos a subir. No... No. No, no, no. Bien. Muy bien. No, no. Qué difícil hacer, reviviquime. Ah, reviví no puede. Abajo Asumbra por ello Me vale Me acabo de moverme No sabe el famoso triángulo A ver, hay que hacer Yoshiki Uy, no hay Ya se le ha muerto el golpe ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Vale. Solo puede ir uno. Hay 400 de vida. ¿Puedo dispararle? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¡Pero no lo haré! ¡No lo haré! ¡Parte! ¡Bien, chichito! ¡Felicidades! ¡Vamos a volar! ¡Captain! ¡No hay... ¡Petano! ¡No lo haré! ¡Sapura! ¡Sapura! ¡No ya! ¡Sapura! ¡Ya tiene el punto de mirar! ¡Sorranas! ¡Eso muchacho que era! ¡Esa es citada! ¡A ver! ¡Suscríbete! 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 ¡A ver aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Acadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ya lo ha aguantado cuidado ahí se le manda a Joker va a gustar este y 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 ¿Cómo? ¿Y esto? ¿O qué viene? Esa animación, ¿no? ¡No, Ayuki! 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 No, 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 no. O... I'm a giant one. But there's one way to decide... Pero si se despega esto, ¿no? Antes de venir aquí, ¿yukido no ha dicho eso? Por eso, ¿yukido no? 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 ¿yukido? ¿yukido? ¡Sí! ¡guelos! ¡vivente! ¡Estoy muy sparada, ¡huey! Así es. ¿Pero, que nos vamos a ir ahora? No, nada más. ¿cible a algo más que preocuparte? No, 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 no. Esa es la puerta. Esa es la puerta. ¿Dónde está el Leblanc ahora situado? ¿Dónde está el Leblanc? ¿El Instituto? La niñez. ¿Dónde está el Leblanc? ¿Dónde está el Leblanc? ¿Dónde está el Leblanc? Sí. Sí. ¿Dónde está el Leblanc? 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 ¿Qué es el leblanc? ¿Puedo...? Pero... es un poco... No parece que no es solo un vestido, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es lo que? No se ve bien... ¿Dónde está el espacio? ¿Dónde está el espacio? ¿Dónde está? ¿Dónde está el espacio? ¡Ah, sí! ¡Eh, pues me voy a hacer el espacio antes... ¿Dónde está el espacio? ¡No! ¡Amén! ¡Ahora! ¡Desc pizza debe ser el espacio! No tengo un trabajo para cada uno de ustedes. Es ese tipo... ¡Nos vemos! ¡Eres una casa! ¡Eres una casa! ¡Eres una casa! ¿Dónde está el espacio? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.